Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Radio Darío? Hoy es 21 de diciembre de 2022, a cuatro días de Navidad. Navidad que desde hace años no es lo mismo porque los hogares están incompletos. Deseamos en estas fechas que el nacimiento del niño Jesús traiga paz a sus hogares y que en nuestra cena navideña recordemos a nuestros presos y presas políticas que pasan injustamente una Navidad más tras las rejas. Yo soy Nidia Monterrey y esto es Por si no lo sabías. Por si no lo sabías, el próximo 23 de diciembre de 2022 se cumplen 50 años del terremoto del 72 que destruyó Managua, la capital de Nicaragua. Fue un sábado a las 2 y 35 de la medianoche cuando un sismo de magnitud 6.2 en la escala de Richard sacudió la capital. En 30 segundos había cambiado completamente la vida de los capitalinos y Nicaragua entera lloraba más de 10.000 muertos, heridos y destrucción por doquier. 50 años después, la imponente Managua que logramos apreciar en fotografías no ha vuelto a ser la misma. En estos 50 años recordamos a las víctimas y les invitamos a describirnos sus memorias de la época como parte de nuestra contribución a la memoria histórica. Cambiando de tema, el pasado 19 de diciembre, el ministro de Exteriores, Denis Moncaba, presumió las excelentes relaciones con Irán a quien llamó país hermano y en el que se encuentra de visita, afirmando que Nicaragua e Irán resistirán ante la dominación de Estados Unidos y ganarán. Por si no lo sabías, en Irán están condenando a muerte a personas solo por protestar a favor de los derechos de la mujer. El pasado 12 de diciembre, el medio de comunicación BBC News informó el caso del joven Mahidrez Arranabar, de 23 años, fue ahorcado públicamente porque un tribunal lo condenó por odio contra Dios. Segunda ejecución en menos de dos semanas. Y ahora las personas temen por la posible ejecución del futbolista profesional, Amir Nars Azadhani, de 26 años de edad, que es condenado también por odio contra Dios. Por si no quedaban claros los principios que defienden el dictador de Daniel Ortega junto a los suyos, como Denis Moncaba. Por otro lado, Daniel Ortega aprovechó el discurso del acto de graduación de licenciados en ciencias policiales para despotricar odio a los curas y obispos de la iglesia católica. Los acusó de no tener principios y de que la sotana no hace santo a nadie. Por si no lo sabías, el medio de comunicación confidencial nombró personaje del año al obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez Lagos, de 56 años de edad. Primer obispo preso político en la historia de Nicaragua. Por su incansable lucha en defensa del pueblo. Por su ejemplo de dignidad y resistencia ante la persecución y acoso, pero sobre todo por su voz profética que aún siendo preso de conciencia no puede ser callada por la dictadura, escribieron en el medio confidencial. Sin embargo, para el Papa Francisco este es un tema que debe ser tratado con diálogo y diplomacia como principales armas en contra de dictaduras como la de Ortega. Y para el Cardenal Leopoldo Brenes es suficiente con acompañar en oración a Monseñor Álvarez. Me despido deseándoles lo mejor en estas fechas y agradeciéndoles por continuar informándose con nosotros. ¡Feliz Navidad!